hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver el nuevo purificador de aire de xiaomi 2s que nos vamos a encontrar en el interior de nuestra caja pues bien nos vamos a encontrar con un purificador no dos como podéis ver aquí en este caso he querido traer el purificador anterior que vimos en el canal este sería el 2 y este sería el 2s como podéis ver a simple vista ya hay unos matices diferenciadores entre ellos vamos a tener la pantalla que es la principal diferencia que vamos a encontrar entre ambos modelos esta pantalla de tipo o led nos va a mostrar la información que nos enseñaba esta pantalla monitor que antiguamente se vendía aparte es uno de los de las cosas que teníamos en el anterior modelo que si queríamos conocer las pm 2.5 que teníamos en el ambiente o bien entramos a la aplicación o bien compramos este monitor de pm 2.5 que nos hacía las veces para poder tenerlas visibles en este caso esa pantalla ya la incorpora nuestro nuevo purificador y vamos a poder verlas directamente en él en cuanto al tamaño bueno pues ya podéis observar como ambos modelos tienen exactamente las mismas medidas así como repiten también otro tipo de cuestiones hablamos de 24 centímetros de lado por 52 centímetros de alto en cuanto al consumo en esta nueva versión lo han reducido un poco y se queda en un consumo de 2 vatios en modo standby o sea cuando está descansando y un consumo total de 29 vatios que también lo han bajado un poquito a su vez también tenemos un pequeño matiz que también ha bajado y que en este caso no nos viene muy bien si bien la anterior versión era capaz de limpiar 330 centímetros cúbicos de aire a la hora en este caso la nueva versión ha bajado hasta los 310 centímetros cúbicos de aire siguiendo con lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja tendremos nuestro conector nuestro cable de alimentación como podéis observar este cable de alimentación viene con la típica clavija de dos patillas en este caso podemos hacer dos cosas al igual que ya nos sucede en otros casos anteriores esta conexión es la que va a enchufar a la parte posterior de nuestro filtro de aire y es una conexión bastante estándar así que podremos ir a nuestro centro de bricolaje a nuestra tienda más habitual y posiblemente encontraremos conectores con clavija estándar para nosotros que lleven esta conexión trasera o bien podemos comprar un conector de este tipo cambiarle la clavija este es el cable de este filtro el que teníamos de la versión anterior que yo le corte y le puse pues la típica clavija más estándar con nuestro país así que tenemos dos posibilidades para resolver ese problema o bien buscar una versión internacional y ya traerá este esta conexión más estándar con nuestro país por otro lado vamos a tener las cifras instrucciones que como siempre nos llegan en un estupendo y maravilloso chino eso sí incluyen el código qr con el cual vamos a poder descargar nuestra aplicación mi jón para poder controlar nuestros purificadores de aire en este caso debo decir que los purificadores de aire recientemente han incorporado dentro del plugin el idioma español eso sí si ponemos si disponemos de más dispositivos aparte de estos dos purificadores de aire y ponemos nuestra aplicación en idioma español posiblemente nos vamos a encontrar con mucho chino por eso siempre recomiendo que en nuestra aplicación mi jón la tengamos con el servidor de china esto es para que sea compatible con con todos los dispositivos de la gama media porque no todos aparecen en todos los servidores por ejemplo en el europeo prácticamente no hay nada y el que incluye todos los dispositivos es el servidor de china y bueno posteriormente poner el idioma en inglés esto sucede porque al no tener prácticamente ningún dispositivo el idioma español si lo ponemos en español nos va a salir en chino por lo tanto si lo ponemos en inglés al menos lo tendremos en inglés o tenemos la tercera opción que sería ir a mi web descargar la aplicación mi jón ponerlo también en inglés os va a salir en español es un poco enrevesado pero es así y luego posteriormente instalar los plugins traducidos al español ya tenemos las versiones actualizadas de purificadores de aire en este caso y siempre vamos actualizando todos los plugins a medida que vamos poniendo gracias al sean y tim unos usuarios del chat de telegram que se han ofrecido a echarme una manilla y la verdad es que se agradece muchísimo porque me liberan de mucho trabajo así que bueno vamos a seguir viendo este purificador y vamos a ver su funcionamiento por la parte posterior bueno pues como podéis ver son prácticamente también idénticos y lo único que va a diferenciar un poquito es lo que va a realizar los botones al pulsarlos vamos a tener una diferencia también es el sensor de luminosidad que se encuentra en la parte superior si bien en el otro purificador en la versión antigua lo que teníamos era un led para avisarnos del estado de la conexión wifi en este caso lo que tenemos es como digo un sensor de luminosidad que va a actuar sobre la pantalla delantera si tenemos poca luz incrementará o disminuirá la intensidad de la pantalla delantera también vamos a tener el botón de encendido apagado y el botón de modos en la parte superior al igual que teníamos en la anterior versión y por la parte trasera vamos a tener el reseteo el botón para hacer el reseteo del filtro de aire dejándolo pulsado durante unos segundos cuando cambiemos nuestro filtro detectará que lo hemos cambiado y por tanto va a resetear la vida útil que le queda al filtro y también realizando pulsaciones pequeñas lo que vamos a tener es el apagado y encendido de nuestra pantalla delantera también tenemos aquí el sensor de temperatura este huequecito que tenemos aquí es el que va a realizar el sensor de temperatura y humedad y aquí tendremos el sensor para las partículas pm 2.5 como veis se difiere un poquito en el diseño pero está ubicado en el mismo lugar la tapa bueno pues como siempre como podéis observar ambas son iguales y podemos tener en el interior el filtro para purificar el aire de nuestra casa como os decía anteriormente 310 centímetros cúbicos de aire a la hora para extraer el filtro buenos los filtros vienen con una especie de anilla de tela para poder extraerlo como podéis observar y se extraen muy fácilmente ambos filtros en ambas versiones el que nos viene de serie es exactamente el mismo como podéis ver bueno este filtro lleva conmigo desde que puse el el purificador en casa es cierto que aquí estamos un poquito apartados del centro de madrid y si bien en algunos días sobre todo justo después de llover los niveles de polución que detecta de pm 2.5 se disparan bastante el resto de días siempre ando en las 005 001 001 lo habéis podido ver en hace un rato así que siempre tengo el purificador prácticamente se tira muchas horas apagado y como podéis ver el filtro pues bien no tiene mucha mucha suciedad así que no he tenido la necesidad de sustituirlo vamos a encontrar tres tipos de filtro diferentes y recomiendo para aquellos que siempre me preguntan en qué hace este filtro bueno el modelo que viene es el estándar y este filtro nos va a purificar el aire pero si queremos que nos purifique más olores que es lo que más me soléis preguntar pasaría a montar el que lleva el carbón activo en el interior que lleva otra capa más en el interior del filtro y si somos más escrupulosos tenemos una tercera versión que nos va a eliminar muchísimas más partículas aparte del olor en el caso de que se es un usuario normal con este filtro estándar os valdría para los de tabaco no iros al segundo filtro al que lleva el carbón activo en el interior ese os va a purificar más en cuanto a lo que es los olores bueno instalamos nuestro filtro en el interior son unos 140 días lo que podremos usar nuestro filtro aproximadamente siempre evidentemente teniendo en cuenta cuántas horas de funcionamiento va a tener la clavija como os decía anteriormente la ponemos en la parte inferior y vamos a conectarlo a la luz esto sería lo primero que debemos hacer así tendremos nuestro filtro activado vamos a dar una vuelta para que podáis verlo y lo primero que debemos hacer aparte de encenderlo como podéis observar ya tengo la pantalla encendida me detecta que el filtro tiene un 100% de vida útil nos lo va a enseñar siempre en la pantalla delantera cuando cambiemos el filtro lo saquemos lo pongamos y vamos a empezar a bueno tenemos una barra verde en la parte inferior que esa barra de color verde cambiará según el estado de olor o sea de cantidad de pm 2.5 pasando a naranja o al rojo según la lectura como digo de partículas pm 2.5 también nos va a mostrar la temperatura 25 graditos la humedad 35 por ciento la conexión que está conectado el wifi y el modo que tengamos activo ahora mismo está en el modo silencioso no se oye la verdad que son creo recordar que unos 29 decibelios es silencioso cualquiera que haya tenido un purificador de esto lo podrá decir no suena absolutamente nada cuando están en el modo silencioso si hacemos una pulsación vamos a pasar al modo favorito que podremos establecer desde la aplicación mi home o una nueva pulsación pasará al modo auto que cambiará su velocidad dependiendo de la cantidad de pm 2.5 que tengamos como os decía anteriormente desde el botón de la parte posterior podremos apagar la pantalla o encenderla es lo que nos va a efectuar y si realizamos una pulsación continua de la parte superior del botón de la parte superior y durante más de cinco segundos lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro módulo wifi nuestro purificador para poder realizar la conexión con nuestra aplicación mi home que vamos a ver ahora mismo como vamos a vincular nuestro filtro con nuestra aplicación mi home bueno pues como os dije anteriormente vamos a reiniciar el módulo wifi yo ya lo he hecho como vais puedo ver y vamos a abrir nuestra aplicación mi home en algunas ocasiones esta nueva este nuevo dispositivo no lo va a detectar automáticamente y nos saldrá un punto rojo en la parte superior ya a mí me ha saltado una notificación como podéis ver aquí ya lo tenemos ahí y ya lo tendremos para poder añadir desde la zona de nuevos dispositivos encontrados aquí lo tenéis o bien podremos añadirlo manualmente buscándolo en la lista de dispositivos y lo hacemos desde aquí nos va a decir cómo reiniciar nuestro filtro purificador sería este la versión 2s no se explicaría como como reiniciarlo si le damos aquí nos va a decir que presionemos los dos botones como se ha dicho anteriormente durante cinco segundos como ya habéis visto lo que voy a hacer es añadirlo desde esta zona de aquí como siempre digo servidor de china idioma inglés como ya os he dicho y estar conectados a la misma red wifi con nuestro móvil con nuestro terminal a la que vamos a querer conectar nuestro purificador de aire yo ya lo tengo hecho así que le vamos a dar a siguiente y vamos a realizar la conexión nos puede dar error no pasa nada le volvemos a dar a reintentar y recordar también tener los permisos de ubicación activados para la aplicación mi home sino no vamos a poder vincular nuestros dispositivos con la app mi home hay algunos routers que son más puñeteros que otros hay algunas cuestiones técnicas que en ocasiones hacen que que estos dispositivos no se vinculen correctamente por ejemplo la contraseña el tipo de contraseña que tengamos si tiene muchos dígitos raros o similar pues tendremos problemas bueno como veis ya se ha completado la vinculación vamos a darle una ubicación en mi caso lo voy a poner en el salón y vamos a darle a completar esta ubicación esta vinculación como podéis observar ya lo tengo en el salón como indican la parte superior y ya tenemos el purificador aquí puesto como podéis ver yo tengo el plugin traducido al castellano bueno esto como ya sabéis lo podéis encontrar en mi página web aunque como os decía si lo ponemos en idioma español la aplicación mi home nos saldrá también con contexto en español aún así yo os dejo el plugin traducido no usamos las líneas que vienen de serie puesto que sus traducciones son un poco bueno que no nos gustan y nosotros hacemos las nuestras gracias al señor team y bueno al trabajo de enmenda la herenda como podéis observar en la parte superior tenemos cuánto pm 2.5 tenemos en el interior tenemos en la capacidad restante del filtro la temperatura que tenemos y la humedad si bajamos para abajo vamos a tener el filtro restante como decía 140 días 145 me está marcando en este caso lo he reiniciado para que bueno al estar jugueteando con el filtro y ver cómo cómo funciona lo termine reiniciando y vamos a tener los modos activados ahora mismo el modo auto dependiendo de partículas pm 2.5 que detecta pues se pone a una velocidad a otra como veis he pasado al modo silencioso en este modo va al mínimo de velocidad que tiene y se queda en un funcionamiento la verdad que no molesta para nada en plena noche no hace ningún tipo de ruido si pasamos al modo manual yo ya lo tengo activado como veis ahí nos saltaría a una velocidad grande y para establecer el modo manual que era el antiguo modo favorito lo que vamos a hacerle es darle una cobertura según la estancia donde vaya a estar en mi caso va a estar en el salón que tiene unos 30 metros cuadrados aproximadamente pues le pongo cobertura de 17 a 30 metros cuadrados puedo establecer más o menos según lo que nosotros veamos que es nuestra estancia le damos a completar y ya tendríamos el modo manual en ese tipo de pues como digo con ese ajuste en el resto de cosas que tenemos que podemos acceder bueno la configuración del post del dispositivo como siempre las programaciones del encendido y el apagado lo que es para poder programar que se enciende se apague a una hora lo podremos hacer desde aquí o mediante escenas inteligentes pues voy a bajar un poquito esto para que nos oigamos mejor ahí lo tenemos vamos a seguir con la configuración del dispositivo los sonidos de notificación bueno si los dejamos activados lo que va a hacer es emitir ese pitidito cuando actuemos sobre alguno de los botones o sobre por ejemplo directamente desde aquí como podéis observar aquí lo que hacemos es apagar y encender la pantalla y la ubicación del purificador como habéis visto yo la tengo recogida me recoge perfectamente la ubicación comunidad de madrid luego al rato se me pone en ribas hacia madrid si activamos el control parental bueno pues si hacemos esto pues por mucho que toquemos no vamos a hacer absolutamente nada hasta que no lo hagamos lo quitemos desde la la única forma de actuar si activamos este control parental será desde nuestra aplicación esto está bien si tenemos niños pequeñajos por casa que más cosas podemos hacer evidentemente los ajustes comunes como siempre comprobaciones de comprobaciones de firmware y demás y renombrar que es lo más importante para quitarnos este molesto chino que tenemos por aquí lo que vamos a poder es purificador vamos a poner un 2 y una s para no liarnos con el otro modelo y por supuesto las automatizaciones las escenas inteligentes en este caso tenemos dos disponibles que son muy sencillas lo que vamos a poder hacer es por ejemplo vamos a añadirle una condición y es que el propio el detector de pm 2.5 de nuestro purificador aquí lo tenemos purificado 2s pues si la concentración de pm 2.5 superior a x por partículas la que nosotros dejemos por ejemplo estaba 75 le vamos a dejar en 75 le vamos a dar a completado lo que va a hacer es encenderse como podéis ver esta es otra de las cosas que tiene la aplicación mejor traducida la que nosotros os dejamos es que hemos empezado a traducir las escenas inteligentes así lo tendréis más más fácil a la hora de realizar vuestras propias escenas como veis lo tendremos encendido que podríamos hacer bueno pues establecer aquí una vigencia de horarios etcétera 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 así que como veis el manejo desde nuestra aplicación mi home es el mismo que podemos encontrar en el resto de dispositivos es muy sencillo aunque lo tengamos en inglés si no queréis traducirlo y demás o si queréis si sólo tenéis este dispositivo y lo usáis con el idioma español pues bueno no os hace falta y es realmente intuitivo y sobre todo silencioso y muy útil como he podido ver durante el vídeo las especificaciones técnicas del purificador de xiaomi versión 2s son prácticamente iguales a la de la versión 2 eso sí incluyen alguna rebaja en la potencia consumida tanto en standby como en uso y la inclusión de esta pantallita display con la que vamos a poder ver nuestras partículas p2.5 así como la temperatura y la humedad en el ambiente así que nos ahorramos el tener que comprar un monitor en el caso de que lo quisiéramos además del purificador también es cierto que si compramos ese monitor más la versión 2 del purificador nos va a salir más barato que comprar este purificador versión 2s por otro lado recordar que para la instalación adecuada y el funcionamiento correcto del purificador debemos dejar dos de 10 centímetros hacia la parte posterior y 20 centímetros hacia los laterales de esta forma conseguiremos que nuestro purificador funcione de manera adecuada como os he dicho anteriormente para los que queráis quitar olores comprar el filtro con carbón activo y para los que sean más escrupulosos y necesiten de una limpieza más exhaustiva del aire que tengamos en nuestro hogar tenemos la posibilidad de hacernos con el filtro antibacterias que tiene un coste aproximadamente de unos 41 euros en cuanto al precio de este filtro purificador bueno pues se eleva prácticamente a los 200 euros que vais a poder comprar a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo en gear best por supuesto también vais a poder encontrar en la misma descripción enlace a mi web donde vais a poder encontrar la aplicación traducida mi home al castellano así como los plugin para usar este filtro purificador y el resto de dispositivos de la gama media y como siempre si os ha gustado el vídeo darle un me gusta y suscribiros a mi canal